¡Bueno! Hola Ah, te escucho un culo Unos minutos más tarde ¡Guardián! Guardián, 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 guardián Verga, güey, me voy a perder ¿Estás listo, hermano? Me voy a poner tryhard, ¿eh? Me voy a poner tryhard ¿Ya te conectaste? Sí, bueno Por cierto, sigan a Pau en TikTok Que me acaba de salir que está haciendo directo Ahora sí, voy a explicar otra vez, gente En este juego, uno puede ser plantas y otro puede ser zombies Hay veces que muchos dicen que los zombies están mucho más chetados Pero bueno Si lo saben utilizar, yo creo que los dos también Entonces, vamos a jugar cuatro partidas Una, él va a hacer plantas O sea, en una voy a hacer plantas, en otra voy a hacer zombies En otra, él va a escoger lo que quiera hacer Porque dice, no, pues yo me siento más cómodo con zombies Pues nada, eres zombies Y en la última vamos a jugar random battle Y pues yo escojo qué ser, ¿no? Pero van a ser plantas random Así que va a tener un poquito más de oportunidad, pues, ¿no? Así que ese es el plan Si gano una de estas partidas, le doy cinco subs Son cuatro partidas, puede ganar hasta 20 subs O puede ganar una y si gana cinco, ¿no? Con cualquier cosa está bien, ¿no? Ahorita, pues vamos a empezar yo haciendo plantas A ver, tengo te digo, varias estrategias Pero voy a utilizar una Que la otra vez vi Y la verdad se me hizo chingona No, y luego ve tutoriales, güey No, no es tutoriales Lo vi en un torneo de plantas que hicieron una vez Ahí está Perdón, tutorial, máster A ver, me tengo que poner el squash Así mínimo uno que mate ¿Cómo que cuesta? Bueno, sí, me voy a poner el squash o el chile No, me voy a poner Es que poner solo uno que mate Está difícil, ¿eh? A lo mejor la estoy cagando, ¿eh, joven? Puedes aprovechar Porque es la primera del día Ah, está bien, pendeja No te preocupes Ah, igual tienes delay Pero otra, otra, otra ventaja Ah, ya empezaste con tus mamadas, guardian ¿Estás bien, hermano? ¿Estás bien? Güey, no sé por qué lo puse ahí, güey ¿Ojo, doble? Entre el input lag que tengo, güey Ajá, input lag Ay, que me van a comer Me la van a comer Ok, no pasa nada A ver, ¿eh? Me estoy teniendo problemas, maestra Ya aquí abajo ando valiendo puro camote Me voy a poner ya la tripeater Rota esa planta, güey Abajo van a comer ya Que me la coman abajo No pasa nada Que la chupe Ahí está Ahí pusiste a otro, güey Ahí pusiste a otro ¿Qué te crees tú? A eso se le llama estrategia Hasta la próxima ¡No! Ok, no pasa nada No pasa nada Que no cumpla el pánico ¡Pégalí! ¡Pégalí! ¡No! Ok, no pasa nada Dos menos Dos menos Ahí vas con tus mamadas, guardián Ahí vas con tus mamadas, guardián No, aquí este güey lo tengo que matar con esa cosa Lumpedos Vas con tus mamadas, guardián Ahí vas con tus mamadas Que no te va a salir esa jugada Hasta ahorita creo que Los mamadas no llegan contra esos Dos de ahí arribita, güey Los dos chiquititos Los chiquititos son God, hermano ¡Máxima potencia! Vas con esa cara de pene, güey Vas con esa cara de pene Que ya tengo doble trepida Verga, creo que ya se pone difícil Sí, yo creo que al principio es como lo más fácil Porque entonces no tienes nada de soles Ah, mames Pusiste una ola, ¿en serio? Horda Horda Es lo mismo, es lo mismo Mames, no Ay, ese se lo comió, güey Me dio miedo A ver, por... No, creo que... No, creo que sí la armo con la horda Tú ya estás un poco en la mierda Igual Mira, arriba tienes tres trepitas No, maestro Estás un poco en la mierda, ¿eh? ¡No! ¡Cómo no le dio! ¡Qué mierda! ¿Cómo no le dio ese? Mira, aquí voy a hacer la... La Graham Thompson La Graham Thompson No, mira, aquí Hay un chingo de zombies abajo Ah, bueno, no Nomás hay dos Mejor los voy a hacer ahí Creo que ya vale, madre Sí, yo también No, ya tengo Un, dos, tres, cuatro repitas, hermano ¿Dónde vas tú con esos? ¿Qué te queda, eh? No, ya va, listo Ahí tienes que hacerse muerto No, ya valía aquí abajo Le sigues y le sigues No, es que es una mamada ¡Vamos! Estaba pushando abajo el Guardian Ah, Guardian En el principio sí me cagué un poco No te voy a mentir Pero primera Primera cinco subs Tiradas a la basura Por malo Oye, ahora me toca con zombies A ver, aquí me voy a poner al barato A ver, aquí ya Hay varios zombies que son clave Pero yo siento que un zombie muy clave Es el All Star También el brincador Pero yo creo que ocupamos algo de defensa Así que voy a ponerme este Así que me voy a ir así Me voy a ir así Siento que tengo buena defensa, gente Siento que tengo buena defensa Se puso el hielo Yo siento que el hielo Por lo menos en el plan de zombies 2 El hielo está roto Así que aquí no sé qué tan roto este Supongo que lo igual, yo creo Cantando igual que tú Ah, ya empezaste con Pichurers, hermano ¿Estás bien, hermano? ¿Te sientes bien? ¿Calentura? ¿Algo así o qué? Pichurers, el vato ¿Qué se cree o qué? Se cree más capito, yo creo Capo, hermano Hielo Vas con tus cosas Ahí vas con tus cosas Ponemos un All Star, amigos De una Ay, no mames Qué pedo Allá arriba está buena la pushada Allá arriba está buena la pushada Lo voy a pushar por tres lados diferentes Con que no ponga una Tripeter Con que no le demos tiempo De poner la Tripeter Yo creo que estabas bien Ya la Tripeter Vale la madre arriba, güey Sí, vale esa madre arriba Güey, no, ya vale madre en dos lados Vale verga Vale verga Mira, te voy a hacer una estrategia Que yo creo que puede ser buena, ¿eh? ¡No mames! Me los mató, güey La podadora Se pasó de burger Bueno, hermano Es un poco en la mierda, ¿eh? No te voy a mentir Vamos a poner esas dos de defensa Ya puso la Tripeter de mierda, hermanos Vamos a ponerle Este, nomás Para que llegue atrás Que a su madre yo Va a agarrar sus olas Voy a poner esta de defensa aquí arriba Va a estar difícil ¡Ah, chinga tu madre! Ya puso la Tripeter Arriba ocupo defensas Arriba ocupo defensas Voy a poner estos dos zombies aquí No más porque sí ¡Ah, mira! Esa es buena estrategia, ¿eh? Abajo Lo va a matar Porque la Tripeter va a matar al del periódico Y se va a ir así Echando leches Echando leche, chaval Y esa va a ser muy buena idea Y mira, le echamos uno de estos Es más Y ya se va a ir echando leches No se iba a alcanzar a matarlo Creo que sí lo mata, ¿eh? ¡Ah! No se lo comió Qué sapo Bueno, otro echando leches Ya va ¡Ah! Ahí va con sus mamadas, hermanos Ahí va con sus mamadas Bueno, 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 bueno ¿Qué es eso? Mira que se la come ¡No, se la comió! Es un banco Es un malo ese vato Se lo va a hacer un parote Creo que ya mamé Porque ya no tengo solicitos Vale o mal Vale o mal Ya ganamos Segunda ronda Ahí está ¡No, oye! ¿Qué te pasa? ¿Ah, qué? ¿Sobreviviste? Me estás aguantando ¡Ay, no! Aquí van a matar No me di cuenta Tienes dos pendejos arriba Y un pendejo abajo Comiéndote una patata Ah, mano Ya te puse bien machín ahí abajo Es imposible Literalmente es imposible Que sobrevivas abajo Es buena, ¿eh? ¡Uy! GLHF Segunda partida Gente ganadísima, ¿eh? Segunda partida ganadísima Uno a tercio A ver, ¿qué quieres ser ahora? Tú escoges Tienes el beneficio de escoger ¿Qué quieres ser? Creo que más fue mejor como zombie Vamos a agarrar otra estrategia, gente Vamos a probar Yo creo que como planta Yo creo que como zombie Está más fácil, la verdad, ¿eh? Me voy a agarrar extra food Y me voy a agarrar garlic Creo que esa puede ser buena, ¿eh? ¡Ay! ¡Perro! Disgraciado A ver, ¿puedo ponerme una cosa extra? Pero no sé Ponerme el trepiter Es que ya tengo la estrella Igual dispara chingón Sí, me la voy a poner igual Es que me la voy a poner Me la voy a jugar Que si no tengo defensa Tengo puro ataque Pero ya qué Ya qué, ya qué Más capito ¿Cómo voy? ¿Cómo voy? ¿Cómo voy? ¿Cómo voy? Ok, ya sé qué voy a hacer No, mames Es como que me mata uno, güey Se fue para arriba Ese sí me hizo caso A la verdad A mí me alcanza a cara otro, de hecho Ah, ese cara de pene Sí se cree muy listo, ¿eh? Ese sí tiene una cara de pene Bien grande No me alcanza, no me alcanza No me alcanza ¡Ah! Oh, lo mató Grande Y no se la comió Bestia, verdolaga bien puesta, ¿eh? Verdolaga bien puesta La verdolaga aquí Ah, cara de huevo No mames Se fue la estrella Ay, gracias, güey No mames Se ha ido a estrella abajo ¿Qué hace esta cara de pene? Sí, creo que mamás Eso, chingón Oh, mames No mames No mames No mames Verga, güey Gané Güey La tenía bien calculadísima No Güey, la estrella vale puro pito En serio, ¿eh? A ver Y ahora esto es random Pero, o sea, ¿los dos nos vamos a plantas o qué pedo? No, yo voy plantas Ok Y le vas a picar random Sí Y no, hermanos Elige los madres random, ¿verdad? Sí, güey Esto me da miedo, güey Esto me da miedo, güey Esto me da mucho miedo, ¿eh? ¿Qué pedo? ¿Esto es puro pasivo o qué? Pues tú no pegas Yo estoy esperando que pongas zombies Ah, chinga tu madre Ay, vas con tus mamás otra vez, guardia Pues te pongo otra, hermano Sale más caro a ti Bueno, te sale 50% más barato Increso pasivo, ¿eh? ¿Cuál 50%, güey? Bueno, 25 soles más barato Ah, vas con tus mamadas, hermano Esa es muy buena, esa es muy buena Se fue muy buena ¿Cómo voy a matar esa mierda? Ah, no puedes romper la escalera Esos escaleros de mierda Va subiendo como Pepe por su casa, el vato Como Peppa por su casa Va a poner una tercera, güey No pames, pavo, tú también ¿Pues qué quieres que haga ahí? Ay, ahí en medio, ¿qué pasó? Creo que ya gané Mis huevos bien grandes, hermano Ah, mira Ihhh, se me olvidó que tenía las escaleras Es cierto No, no digas mamadas, ¿eh? No, lo puse mal, güey Se va a ir uno Eso, pasa Pasa, por favor Pasa, güey Güey, no mames, güey Oye Qué puzísima mierda, güey Qué planta No, esas plantas Oye, esas plantas Oye, esas plantas Fueron de mierda, hermano Era, me siento bien Yo gané Ay, guardia ¿Por qué ganaste? Es que es el mascapito, güey El mascapitos A ver, dale Una última, pues Ahora sí Andamos mascapiteando, ¿eh? Andamos mascapiteando, amigo No mames No me di cuenta, güey Que te pusiste ese perro ¿Cuándo? ¿Cuándo en la vida? No mames Ya me comí a mi patata En serio Oh, ¿era? ¿Una melónpulta? Nunca antes vista En la comunidad Nah, güey Qué mamada Este juego feo, güey ¿Estás en la mierda, guardia en Dios? Me hubiera jugado así antes, güey Qué mal pedo, en serio Es que me están atacando Por todos lados, güey Nah, güey Pinche juego feo, güey ¡Vamos! Ay, guardia en Dios De veras, güey A veces me dan ganas De besarte O una cosa así Cuando quieres No, pues Gracias, maestro Por venir, ¿no? Por jugar Por quitarme mi dinero también un poco Gracias por regalármelo Eh, pues nada Pues nada, hermoso Creo que es todo Ah, re guapo Muchísimas gracias Ah, re guapo Dale, dale Nos vemos Arre, nos vemos a vos Arre